Crear una red educativa que abarque los cinco continentes, hacer de las redes sociales una parte indispensable en el mundo educativo y fomentar las investigaciones en educación, son los objetivos principales del convenio firmado por la Fundación Telefónica y la Oficina Internacional de la Educación Católica. Llevar a través de las nuevas tecnologías y de la creación de redes la idea de mejorar, de crecer en calidad y en oferta educativa a todos los rincones. Con este convenio vamos a ayudar entre todos o aprender entre todos a meter las redes sociales en el corazón mismo del sistema educativo. Esta red educativa, que nació hace 13 años bajo el nombre de EducaRed, agrupa a más de 44 millones de alumnos de 102 países.